¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Cala Royale y el día de hoy os traigo un vídeo que os va a volar un bobollón porque pase lo que pase vamos a tener que abrir cofres sí o sí yo creo que ya todo el mundo conoce el cofre troll de Álvaro, lo digo al principio del vídeo para evitar ya críticas ya que el último día que hice un cofre de estos de abrir y jugar con lo que me tocará pues todo el mundo se volvía loco, vamos a empezar haciendo eso, abrimos un cofre super mágico y la baraja que nos toque vamos a tener que jugar un total de 3 partidas si ganamos la partida solamente tenemos que abrir un cofre gigante pero por cada corona que nos hagan vamos a tener que abrir un cofre mágico lo que quiere decir que el único caso donde no abriríamos ningún cofre sería en un empate sin que nos tiren ninguna torre además en caso de que la partida salga negativa, en caso de que pierda dos y solamente gane una abriremos otro cofre super mágico ¿Estáis preparados chicos? Vamos con el cofre del día de hoy y lo que nos va a tocar jugar porque esto ya va a ser locura, ¿dónde están los cofres? ¡Ay mi mae! Bueno, aquí Vale chicos, abrimos el cofre que es el que vamos a tener que utilizar en esas 3 partidas insisto, por cada corona que nos metan vamos a tener que abrir un cofre mágico en caso de que ganemos la partida únicamente un gigante, ¿vale? Abrimos, vamos a hacer memoria, de hecho me las voy a apuntar aquí va a ser lo mejor porque si no se nos va a liar cañón de lujo para defender ahora es cuando me tocan 27 millones de estructuras duendes con lanza, bueno no los utilizo mucho la verdad, pero bueno duendes con lanza abrimos este también, caballero por favor, que toque ahora algo de aire oh, veneno veneno, va a estar gracioso 5 épicas y vamos ya especiales, torre bombardera torre bombardera cuidado como vengan épicas madre mía, que tenemos legendaria tornado y como carta épica por favor, princesa o mago de hielo oh, el tronco ay, mi madre, el bicho que se nos acaba de liar que mierda de baraja vale chicos, esta es la baraja que vamos a utilizar cañón, duendes con lanza caballero veneno torre bombardera tornado y tronco de las cartas que nos han tocado en el cofre super mágico y por otro lado vamos a utilizar nuestra querida compañera la bruja ahora bien, vamos a abrir los dos cofres gratis no va a ser que nos toque aquí una épica, por ejemplo y una legendaria vale vale, gemas no va a tocar nada desde luego y tenemos por aquí un cofrecillo de plata vale, vamos con la primera partida del día de hecho me voy a apuntar aquí la cantidad de coronas que me hacen y la cantidad de gigantes que tenemos que abrir nos toca un level 10 de momento pinta bien a pesar de que la baraja no sé cómo la voy a utilizar tenemos muchas cosas para defender pero muy poquitas para contraatacar a pesar de que el tronco pues lo vamos a poder estar toqueteando lo tiro a la derecha cuidado el mayor lagazo de la historia vale vamos a tirar la torre bombardera también por aquí el peor cañón del mundo bueno, la torre bombardera de momento se está apañando vale bien no, no digas wow no digas wow de verdad o sea, es como la peor baraja que tengo del mundo voy a hacer mucho tiempo mucho, mucho tiempo porque me parece buena opción tirar ahora a la bruja vamos a intentar defender ese gigante tenemos bastantes cositas que podamos hacer el caballero quizá lo podamos utilizar y tengo veneno o tornado o sea, depende de lo que nos tire desde luego vamos a meter joder loco tendrán que acercarse bueno, espero matar a una la verdad espero matar a una bueno, una palma una palma dentro de lo malo una ha muerto ahora bien no sé lo que tiene tronco también chavales esta partida creo que la vamos a palmar de momento la primera torre ya la tenemos sufrida nunca he utilizado la torre bombardera creo que es el primer vídeo que hago en mi canal con la torre bombardera pero bueno no viene mal porque tiene el trío de mosqueteras tiene cositas que nos puedan molestar además tengo tronco o sea, yo creo que podríamos hacer un buen destrozo vale, perfecto los divide un poco extraño y voy a tirar la bruja por la derecha supongo que tirará el gigante no tengo nada de aire o sea, no tengo ninguna tropa de aire a ver, ¿por qué tiras esto por aquí ahora? bueno, pues nada vamos a meter el cañón también para defender esto y el caballero además este bien bien defendido vale, a ver por la bruja ¿qué hacemos? es que mira mira que tropillas van o sea, estas son mis mejores tropas del mundo y vamos a meter así que además me lo van a dividir supongo y vamos a meditar vale, aquí tiene que ir una torre bombardera y aquí van a ir unos duendes con lanza esto acercarlo aquí al medio que pillen un poco vale, perfecto bueno no digas guau tío si de momento o sea, le puedes hacer un contador de la leche ahora sí que sí vamos a por ello tenemos esto tenemos el veneno que además lo vamos a meter en un buen momento junto con el troncamen que lo vamos a tirar para atrás para que aún pille más y creo que puede estar guay o sea, el veneno creo que ha sido una muy buena idea vale, tiramos todo por aquí contraataque el caballero y ya está o sea, no tengo nada más para contraatacar a ver, trigo mosqueteras que la partemos un poco y que le metamos un veneno el veneno no está tocando la torre bueno yo qué sé como lo peor que he hecho en mi vida, ¿no? me conformo con un empate la verdad me conformo con un empate pero infinito tenemos esto bien el caballero que me congela el caballero por favor vale un tornadete por aquí lo atraemos y tenemos poco tiempo para intentar conseguir algo es que no, no, no o sea, madre mía esta baraja cómo quieren que gane cómo quieren que gane que me lo cuenten es súper defensiva súper defensiva vale tengo la bombardera por aquí tenemos esto y el troncame que va a ayudar muchísimo el tronco sobraba o sea, el tronco sobraba a ver ¿cómo gano yo esta partida? madre mía vamos a poner ya esto aquí viene después el tirio mosqueteras está más claro y evidentemente vamos a traer esto aquí al medio porque no quiero que me toque mucho bien vale cuidado cuidado que se le puede llegar a liar cuidado que se le puede llegar a liar segunda bruja que tiramos no me jodas no me jodas hermano no me jodas metemos el tronco aaaaaa casi lo teníamos casi lo teníamos o sea, estábamos empezando a llegar a puesto el peor trío de mosqueteras primera partida no gastamos cofre aún así aún así no me gusta nada la baraja es odiosa es odiosa vamos otro nivel 10 y es que pues vamos a dar las gracias que me toca es que mirar con qué empiezo mirar con qué empiezo yo creo que el tronco espera vamos a tirar primero la torre bombardera aquí y ahora le metemos el tronco o sea mi único objetivo ahora en esta partida vale metemos un veneno creo que ayudará bastante 4,5 delixir vale y ahora el tronco que por lo menos tocaremos un poco su torre era mi único objetivo ponemos el cañón aquí y ya está hemos tocado la torre chicos era nuestro único objetivo el único problema es que nos debe de sacar una delixir y no tenemos la bruja no tenemos la brujilla así que vamos a ahorrar mucho porque tiene que venir la torre bombardera y algo más algo más no sé el qué así que creo que va a ser mejor tirar el caballero ya una torrecilla bombardera por aquí vale el caballero va enfalado y pum venenente podemos tirar en esta zona el peor tronco de la historia no ha sido el peor tronco ni mucho menos vale de momento nos ha tocado torre ahora ya nos toca ahora ya nos toca como hago una contra con esta mierda baraja creo que el peor cambio que he hecho en mi vida ha sido meter si se viene se viene el pinchazo se viene el pinchazo espero que no me meta algo porque si me mete algo distinto le voy a meter el tornado vale va a ser buena idea matará a todos que no mata a todos ay mi madre no me lo puedo creer bueno yo que sé vuelve 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 amigo mío que nos está haciendo un roto en el culo si viene el primer mágico como defiendo necesito el veneno vale mi tornado no mata es que estoy puteado estoy puteado vale caballero y el príncipe detrás yo creo que va a ser buena idea el príncipe por aquí vamos a mostrar los dos y el mayor veneno de la historia metelos ahí un dentro un poco tengo un poquillo de daño vale a ver si mete la carrerilla no no va a meter la carrerilla no tengo nada para defender eso unos dos descendenza quizá esto va a enredar bueno menos mal que hemos puesto el cañón pero ahora sí fijaros bien es que me tengo que conformar con otro empate voy a meter un tronco y un veneno supongo que algo más tirará vale esta síndola voy a seguir poniendo torres con barrio así mismo vale voy a ir con el panza apá señores dios que cambio puedo hacer no no gracias no a ti por jugar conmigo dios cuantos hechizos llevo llevo demasiados y el tronco es que lo cuento casi como hechizo madre mía necesito que me venga un chocero meto algo de tanque y de tanque para qué de tanque para qué para qué de tanque de tanque para qué el primer mágico que se viene madre bueno podría meter el gordillo este y con qué lo apoyo es que fijaros las cartas que tengo son tristes de cojones me han tocado demasiado última partida tenemos un cofre mágico que abrir como palme esta tengo que abrir también un super mágico esto esto no mola esto no mola un pelo esto no mola un pelo con qué empiezo si es que caro espérate qué cojones apá ala alegría para el cuerpo tiene una alegría macho que llevo ya en el body llevo una alegría ya en el body cuidado que además viene el leñador el loco de la vida a ver volveros aquí por favor manteneros ahí un chocón porque es que si no con esa no 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 hagas otro ataque de esos póker no sale bien en serio o sea la idea era cojonuda pero es que me ha tocado cómo se gana una partida con esto alguien lo tiene que saber estoy convencido de ello a ver si tiro más cosas y se llevan la sorpresa vale perfecto hola buenas tardes un peñazo otro peñazo pobre lo descargo del mundo vale voy a meter esto aquí y le voy a meter para que no me relente su la torre que ahora mismo no me muero un pelo y qué ahí va mi gigante nivel 11 o sea mi gigante sí ojalá ojalá fuera un gigante me tenía que haber puesto algo de daño en plan un peca algo a defender es muy triste esta vida tío es muy triste vale no lo he puesto fatal no me toca no pasa nada se define decentemente bien a quien puede matar a esta señora antes de que acabe con todo nuestro que me estás contando no pasa nada es que que rabia tío pilla hombre buen hombre del señor a ver que hacemos con esto pues nada si es que encima no tengo nada de aire quítalos quítalos avántalos un poco ay dime que lo pilla ala 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 que no se lo lleva para atrás bueno yo que sé al 410 me viene el segundo mágico es imposible de que hagan esta partida con estas cartas es literalmente imposible caballero malo yolo no se ha dado cuenta de que joder no puede ser apartarlo tronco madre mía tío tengo que abrir dos mágicos y un super mágico es que no me lo puedo llegar a creer queréis que repita este reto si os ha molado no por lo menos no perdí una de 3 o sea claro con la baraja ultradefensiva que tengo por lo menos no perdemos en gran cantidad pero os voy a proponer algo si os ha molado mucho la idea es que ha sido una baraja pues eso muy triste muy triste por mucho que me tirara me faltaba otra carta de ataque solo tengo 3 tropas solo tenía 2 tropas y tenía que meter una tercera y no teníamos tanque el contraataque el montapuercos el montapuercos tío tenía que haber venido el montapuercos bueno se vienen dos cofres mágicos vamos a darle caña por favor poker y un cofre super mágico 3 épicas y 22 especiales una especial 4 especiales 11 especiales y ya nada faltan las épicas y las especiales mega spirrons y 4 príncipes oscuros que no está mal que nos queda poquito vale vamos a ello si os ha molado mucho el vídeo este vídeo me sale caro o sea las cosas como son me sale muy caro pero si os ha molado mucho la idea del vídeo a pesar de que la baraja pues no ha sido la mejor del mundo muchísimas especiales no ya no claro ahí están el resto especiales y los 4 golen si os ha molado mucho la idea del vídeo reventarlo pero puto humillarlo y veréis si hacemos una parte 2 incluso una nueva serie porque no hemos salido mal 22 épicas y 136 especiales vendría muy bien que nos diera las 22 épicas las especiales no las vamos a contar porque siempre la suelta que ya están épicas 23 tenemos otra jodida legendaria o sea dos cofres super mágicos que abrimos y nos tocan mirar si no me yo que sé en la carta legendaria del primer cofre con la cual teníamos que jugar me podría haber tocado el mago o la princesa estaba diciendo eso porque ya que era la última carta solo tenía una carta de ataque que eran los duendes y bueno si contamos el caballero es que era muy triste me toca el tronco la única que es entre comillas hechizo prefería mil veces el cementerio vale si viene chicos no olvidéis meter muchísimos likes a este vídeo si queréis una parte 2 del challenge de los cofres o como coño la haya llamado que no tengo ni idea y me vendría pues mira si me toca el tronco ya no me quejo porque lo podría subir a nivel 3 si me toca la princesa es que no sé ahí está minero bueno tenemos a nivel 2 nos quedan todavía 3 cartas para subirla a nivel 3 no está nada mal por cierto no me ha salido nada mal y este cofre gratis de gigante lo vamos a abrir con una épica que cojones especiales y las normales ahí están bueno chicos lo dicho es que os ha molado mucho la idea espero que en el siguiente pues me toquen cosas mejores es que ha sido una baraja muy defensiva tan defensiva que no hemos perdido ninguna partida de 3 coronas gracias al señor porque si no igual no me daba tiempo ni gemas a abrir todo esto tampoco ha sido una baraja super ofensiva es que ha sido una baraja mierder me tenía que haber puesto el montapuercos lo estoy pensando es que era perfecto montapuercos veneno o sea el combo era fácil pero la he liado la he liado poniéndome la bruja la he liado poniéndome el gigante noble la he liado de todas las maneras además el gigante noble no tengo ninguna tropa de aire el tornado no mataba a sus queridos esbirros a su horda de esbirros el veneno pues si los mataba pero ya sabéis que desde hace mucho tiempo que ya nos ralentice y se nos había liado un montón pero bueno la idea de de esto puede molar puede molar tanto que podría hacer incluso uno semanal así que voy a dejar este vídeo una semana una semana entera si veo que a la semana ha llegado a 20.000 likes haremos en la próxima semana pues otro vídeo como estos y así sucesivamente así que chavales ya sabéis cuál es vuestra vuestro vuestra cosa o sea ya sabéis lo que tenéis que hacer en la descripción como siempre chicos os dejo las gemas y esa noche no olvidéis que tenemos arena legendaria tenéis sorpresa un saludo para todos chicos y nos vemos en el siguiente vídeo dos cartas legendarias que nos ha soltado increíble GG ahí está el troncame nivel 2 casi al 3 me cago en pasa tronco que pasa tronco adiós